Hola amigos yo soy Gerardo y sean bienvenidos una vez más a The Geralt Y si, en el video de hoy te voy a regalar 500 lempiras Si, 500 lempiras por hacer prácticamente nada, absolutamente nada Te doy 500 lempiras solo por activar la campanita y dejar un comentario aquí en este video ¿Te gustaría iniciar el 2021 con dinerito? ¿Con pasta? ¿Con 500 lempiras extra? Estás en el video indicado Así que vos que me estás viendo detrás de esa pantalla puedes ser el feliz o la feliz ganadora de este gran premio Pero Gerardo, ¿Cómo hago para ganarme esos 500 lempiritas? Bueno amigo, estás en el lugar indicado con el tipo indicador Yo te explicaré cómo hacerlo rápido y fácil Así que, vamos al teléfono Te voy a explicar con un video mío lo que debes hacer para activar la campanita Primero, estando en este video, sin el video que estás viendo Tienes que irte a la parte de abajo donde dice suscribirse Un botoncito rojo donde dice suscribirse Quedas ahí Y a la parte aparece una campanita Es muy importante, ¿ok? Muy importante que le des a la campanita y le des a todas A todas, ahí exactamente Y te va a decir que vas a recibir mis notificaciones Ahora, le das un like al video Y agregas un comentario Cualquier cosa que quieras escribir Yo voy a escribir Porque es importante el comentario El comentario es muy importante porque es con lo que vos vas a participar en este sorteo También tenés que irte a la página principal O sea, donde dice página principal Luego le das hasta abajo y te vas al canal que dice Flow Money Music Sí, a ese canal que dice Flow Money Music Le das ahí Le das suscribirse también en el botoncito rojo Y le das a la campanita Y eso sería todo Y Gerardo, ¿cómo me voy a dar cuenta que me lo he ganado? Bueno, tenés que ir a mi Instagram Que está aquí en la parte de abajo, en la descripción Donde voy a hacer un directo ¿Cuándo? El día 8 de enero Es un viernes a las 3 de la tarde Voy a estar en vivo en Instagram Sorteando este premio Y, ¿cómo te sigo en Instagram? Bueno, en la descripción de este video Como te dije Va a estar un link a mi Instagram Vos vas, le das click al link Ya que estés ahí Tienes que abrirlo en la app de Instagram Le das arriba, en la parte de abajo Dice abrir la app Abres la app Y en la parte azul Donde dice seguir Tú le das ahí Y listo, amigo Eso es todo Y ya estabas participando Recuerda, son 500 lempiritas Mira, 500 lempiritas ¿Te imaginas? 500 lempiritas Para hacer absolutamente nada Así que, los demás pasos Están aquí abajo En la descripción Y seguirlos todos Absolutamente todo Porque vas a ser el feliz O la feliz ganadora De 500 lempiras Recuerda, este sorteo comienza Hoy, primero de enero Sí, viernes, primero de enero Y termina el viernes 8 de enero A las 3 de la tarde Por un directo en mi Instagram Así que, te pido que estés atento Y que empieces ahorita O sea, absolutamente ya Tienes que estar comentando Puedes poner un comentario Dos comentarios 50 comentarios 100 comentarios No importa los comentarios Que pongan Lo importante que ganes Porque podes ser El feliz O la feliz ganadora De estos 500 lempiritas Así que, amigos Yo me voy Y siguen los pasos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!